Inter Marché, Jan Heer y Tadej Pogacar fueron los protagonistas del primer final en alto de este UA Tour 2022. Hoy se corrió la cuarta etapa de la competencia que por fin presentaba una exigencia montañosa. Aquí va a ser un primer test para conocer la condición de los favoritos. Como siempre nos sucedió mayor cosa entre el desarrollo hacia el puerto, una fuga a dos corredores, sencilla de controlar. Quizás lo único reseñable fue esta caída que sufrió Mark Cavendish con algunos corredores de la Astana porque se van al suelo ahí en ese reductor de velocidad o policía acostado como ustedes le conozcan. Se lleva pues siempre un buen golpe porque primero tiene la caída el hombre Astana y él pues justo estaba al lado. Le choca la rueda, hace que caiga. Pero bueno, al final de cuentas pareciera ser que no fue algo tampoco tan grave y no debería porque mermar su condición para los dos sprints que todavía les quedan, no solo a él sino a los demás velocistas que participan en esta competencia. Y llegando ya a Jebel Yais nos encontrábamos con un puerto que podía ser muy largo pero era bastante tendido, rampas de entre el 4 y el 5%, algo que no tiene la dureza suficiente como para hacer una selección muy detallada, muy profunda. Y por eso es que en años anteriores cuando se había subido este puerto siempre llegábamos por lo general con un grupo más o menos grande que acaba definiendo la etapa en algún sprint y nunca se veían ataques de lejos porque pues al final no está ese terreno como para poder marcar una diferencia y como para que una aceleración de ese tipo pues pueda llegar a un muy buen fin. Pero afortunadamente ese libreto lo iban a cambiar los Emirates con Pogacar y es porque en principio ya salta adelante Mikkel Bjerg para cambiar esa velocidad que llevaba el Education, ¿no? y en principio pues pareciera ser que iban a hacer lo mismo. Otra vez van a llegar los trenes, seguramente esperarán a que Pogacar defina en un embalaje pero eso no va a ocurrir así porque de hecho el propósito es que se endurezca con estos dos primeros corredores Bjerg y George Bennett y que después con los tres restantes Rafael Maika, Joao Almeida y tal de Pogacar que con ellos se pueda jugar al ataque y que esa sea la otra forma de también imponer dureza que al final es bastante más benévola en cuanto a términos de espectáculo y de que quizás no sea todo algo tan libreteado, ¿no? Préstele atención a dos bloques uno, el del Bora que ahí está siendo liderado por Jai Hindley quien fue una de las nuevas incorporaciones del equipo y el otro y en especial el del Intermarché que tiene en Yangir a un corredor que todavía ha sido capaz de mantener ese rendimiento espectacular que ya había mostrado en el Tour de Oman con el ritmo de Bennett, pues evidentemente la velocidad era mucho más alta porque es más escalador que Bjerg obviamente que puede imponer mayor dureza aunque las rampas no sean las más duras y acá Viseguer cuando se quita Bennett del frente pues parece desentenderse de seguir llevando la misma velocidad y por eso Maika hace ese primer ataque que de hecho surte efectos importantes porque el que se queda es el favorito que mejor crono había hecho ayer Tom Dumoulin que pues aparentemente nos dio un falso indicativo en su crono de ayer porque pues un corredor que está bien no se queda a 8 kilómetros de meta en una subida que no es dura y que encima es unipuerto y a partir de ahí el Emirates le va a dar continuidad a esa idea de los cambios de ritmo pero claro, es que incluso por más de que atacaran al final pasaba eso las rampas no tenían esa suficiente dureza como para marcar una diferencia y abrir brechas importantes salvo la gente que estuviera demasiado débil y eso pues no sé si estratégicamente podía jugar un papel determinante como para hacer la carrera más dura porque al final no sé, nos podemos fijar en una estadística que por ejemplo la pueden encontrar en la página de la Lanternrush subieron de hecho más rápido el año pasado y eso que el año pasado ni siquiera fueron a cambios de ritmo sino fue puro ritmo de tren que me acuerdo que tiraba ahí el Ineos entonces es un poco llamativo que al final aunque hayan jugado más al ataque que se agradece por supuesto no lo veo como algo malo desde el punto de vista espectáculo porque eso al final creo que hizo la subida mucho más entretenida de lo esperada pero está claro que quizás en cuanto a términos de endurecimiento, de velocidad quizás no tuvo ese gran impacto a que si se hubiese corrido jugando con los trenes yo creo que algo bastante curioso de ver y tampoco lo hacían con el propósito de apostar por un parón en el pelotón ya que el Emirates que era el que más insistía tenía todo controlado delante y detrás porque hasta Joe Almeida va tirando cuando tiene a su compañero por delante lo cual demuestra que el único interés con esos cambios de ritmo es endurecer más no beneficiar a quien lo está realizando es cierto que por ahí después metió un poco más de miedo un movimiento que hicieron con Reyn Taramae Chris Harper el propio Rubén Guerreiro András Lechnesud pero al final pasa eso que por más de que incluso obliguen ya ahí al Ineos a perseguir un poco las rampas no están lo suficientemente inclinadas como para que eso tenga algún tipo de impacto y que realmente pueda llegar a tener posibilidades de éxito los últimos que intentarían algo serían los Intermarché yo creo que dando una muy buena imagen porque utilizan ahí exactamente la misma estrategia con la que ganó Yanjir en Oman ponen a tirar a Reyn Taramae lo más duro que pueda con mucha intensidad derrochando ahí ya lo que le quede de energía de vatios y así entre comillas facilitarle el intento a Yanjir porque igual saben que es muy difícil que vayan a abrir un hueco y en especial con un Pogachar que tampoco le quiere dejar ningún regalo a sus adversarios igual esto me parece bastante válido por la situación en la que se encuentra el Intermarché donde el descenso es un riesgo latente y donde al final si acá quieren obtener un buen resultado pues de nada le servía apostar por el sprint porque ya se sabe quiénes son los que van a estar por delante en cambio anticipándose podrían tener así sea un mínimo chance de puntuar mejor y pues obviamente utilizan ahí el único recurso que tienen a disposición que es endurecer con Tarama el mejor gregario de Hill y que después él vea a ver qué puede hacer que pesque en río revuelto lo intentaría unas dos o tres veces ninguna sin éxito porque siempre estaba atento marcando Pogachar Gates Blasov era muy difícil desprenderse de todos estos corredores y eso ya por lo tanto desembocó en el inevitable final de un sprint donde se sabía que Pogachar tenía todas las de ganar el Emirates organiza su tren del más débil al más fuerte Almeida que yo creo que sufrió bastante no tenía tampoco las mejores piernas o Maika que en cambio sí realizó una labor mucho más espectacular el único que se podría anticipar medianamente sería Luke Plapp de hecho ese ataque se lo criticaron porque hizo que se cortara Gana que por cierto impresionante que todavía resistiera ahí pero tampoco es como si Gana fuera a ganar la carrera o sea yo no le veo nada de malo mejor obtener un triunfo que dos días de liderato sinceramente después lo intentaría Guerreiro pero al final ya Pogachar marcaría haría lo suyo es muy contundente muy superior cuando se trata de definir en la punta de velocidad y pues obviamente Jetsi Vlasov no tenía nada que hacer primer triunfo para Pogachar en la temporada demuestra que está muy bien totalmente recuperado después lo que le haya dado con el COVID igual como les comentaba ayer es muy seguro que el Emirates acá lo obligue a ganar porque es la carrera de casa por los compromisos comerciales que ello implica así que pues por su estado de forma creo que no debería dar mayor preocupación y sería una sorpresa si llega a suceder lo contrario y no acaba campeón de esta competencia lo de Gana impresionante absolutamente demuestra que es un diesel muy bueno para este tipo de escaladas tendidas y largas esta es la clasificación de la etapa que incluyen en el top 10 a Bardera a Hindley a Bushara a Hir que también atacó bastante y en la general tenemos esa diferencia de dos segundos entre Gana y Pogachar que no creo que tengan gran impacto porque Gana no es rival en la última subida del sábado pero Vlasov que está a 13 segundos yo creo que es el llamado a hacerle oposición ahí a ese corredor esloveno porque ha venido cimentando un buen estado de forma y yo creo que llega como el segundo escalador más sólido después de Pogachar así fue el otro saludo p.m. Gracias por ver el video.